Es una maravilla. Un himno, un himno. ¿No tienes micro? Sí, es que... Funciona a todos. Venga. Esa lequita al pavo, es ya. Lequita al pavo, que yo le echaría a la pava. Azúcar, canela y la clavo, que yo le echaría a la pava. Esa lequita al pavo, es ya. Lequita al pavo, que yo le echaría a la pava. Azúcar, canela y la clavo, que yo le echaría a la pava. Esa lequita al pavo, es ya. ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Muchas gracias, Valena. ¡Paca! ¡Paca, rico! ¿Funcionaba bien el micro, pues? Creo que sí. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona? Sí, perfectamente, perfectamente. Paquita, ahora un poquito del romance de la reina Mercedes. No, a ver, como a ti te gusta. Sí, mamá. Para ti te gusta. Una Dalia cuidaba a Sevilla en el parque de los Lompansier Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chister y patilla vino un real mozo muy cortesano Que a merced de besos las mejillas pues son los niños primo hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes, mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida a los 18 años Adiós princesita hermosa, ay que ya besarme no puede Adiós carita de raza, adiós mi querida esposa María de las Mercedes Está estupenda, ¿verdad? Bueno, no sé más quién le dice este micro Maravillosa parece Yo os he dicho que teníamos que estar toda la noche Pero no podemos No puede ser Enhorabuena Paca Muchas gracias Y ahora, Maricet ¿Qué pasa atrás? María de nuevo Sí, un poquito ahí Para mis manos tumbadas Para mis caprichos moneas Y para mi cuero Y para lucir los mantones bordados Vestidos besados La luna que yo pilla La luna que me da Que para eso me pago A mi llamar para le Que tiene un soltar Envidio tu suerte Envidio tu suerte Me dicen alguna Al verme lucir Y no saben Y hasta los ojitos Los tiene morados Y no saben Y no saben Que por su culpita Deja estar a gitano Que fue tu querés Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucesita Que lleva a cuesta Mamá María de nuevo Que la realidad Qué gusto, Maricé. Maricé de Triana, no solo el público ha puesto de pie, es que no podía accionar aquí. Tus compañeras. Tus compañeras que tienes a las más grandes que te rodean. Gracias. Gracias. Maravilla. ¿Quieres sentarte? ¿Estás bien así? Sí, divinamente. ¿Estás a gustito a mi lado? Divinamente. Pues, ¿qué vas a cantar? ¿Será una rosa? ¿Será un clave? Voy a cantar, será una rosa, será un clave. ¿Qué fue la primera canción mía en cabalgata? Fin de semana. Gracias, Montes. Tengo una cuna en mi casa que está esperando una flor y los de sangre la borra de sangre del corazón de color azul Mándase en la cabecera con una paloma blanca y una corona de estrella será un clave será una rosa será un clave el mes de mayo te lo diré será una rosa será un clave la jolotrina de trancote será una rosa será un clave y el mes de mayo en la paz y el mes de mayo Gracias.